No se hizo el último, 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 adelante Monseñor. Buenos días, queridos amigos periodistas, camarógrafos, reporteros, todos ustedes, es un placer estar semana a semana con ustedes y compartir esta experiencia del arte de la comunicación. Gracias por estar presentes, también agradezco a todos aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales, a todas las personas que están en sus hogares y que nos siguen en la rueda de prensa, también a todas las personas que en sus trabajos, en los distintos lugares siguen esta comunicación. Por eso, muy agradecido con todos ustedes que nos tengan en cuenta, que nos tengan presentes en su caminar como personas, como instituciones. En esta mañana quiero comunicarles pues algunas experiencias de nuestra fe católica y como nosotros las estamos viviendo, como las viviremos, con una proyección siempre hacia el futuro. En primer lugar, quiero decirles que siempre a mitad de año celebramos nosotros de ordinario las ordenaciones sacerdotales y también las ordenaciones diaconales. En estos días pasados les hemos compartido el tema de las ordenaciones sacerdotales, estos cinco nuevos sacerdotes para nuestra diócesis y ahora quiero comunicarles lo referente a las ordenaciones diaconales. El comunicado número 18 diagonal 2022. Asunto sobre las ordenaciones diaconales en la diócesis de Querétaro que serán en el marco de la fiesta de Santiago Apóstol, el patrono de la ciudad episcopal de Querétaro. Monseñor Fidencio López Plaza, décimo obispo de Querétaro, tras haber recibido por escrito la solicitud de algunos seminaristas de nuestra diócesis para recibir la ordenación diaconal, habiendo conocido el resultado de los escrutinos y escuchado el parecer del Consejo de Órdenes, ha tenido a bien determinar que conferirá la Sagrada Ordenación Diaconal a los siguientes seminaristas. Bartolomé Valdera Saenz, de la Parroquia de Santa Teresita, La Florida, Arroyo Seco, Querétaro. Edgar Omar Barrera Mejía, de la Parroquia de San Juan Bautista, en San Juan del Río, Querétaro. Everardo Díaz Centeno, de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Bravo Corregidora. Luis Eduardo Guzmán Gurtado, de la Parroquia del Santo Niño de Paraga, La Venta, en Pedro Escobedo. J. Guadalupe Orduña Juárez, de la Parroquia de Santa María de Guadalupe, Aguacatlán, Querétaro. Juan Carlos Peniche Zavala, de la Parroquia de San José Obrero, de San Juan del Río, Querétaro. Juan Alonso Pérez Olvera, de la Parroquia de Jesús, el Buen Pastor de Paso de Mata, de San Juan del Río, Querétaro. La celebración eucarística se llevará a cabo el lunes 25 de julio de 2022, fiesta de San Diego Apóstol a las 11 horas en la Plaza, Presbiterorum Ordinis, del Seminario Conciliar de Querétaro. Les invitamos a que sigan la transmisión por Facebook Live Diócesis de Querétaro. Pues le damos gracias a Dios por estos jóvenes seminaristas que ahora recibirán la ordenación diagonal y en el futuro próximo serán, con el favor de Dios, ordenados sacerdotes. Recuerdo, en este tema, ustedes lo estuvimos anunciando de una manera oportuna como con el tema del COVID, tuvimos la pérdida de 8 de Santiago de Querétaro. En segundo lugar, quiero también leer el comunicado apenas este 18 de julio con respecto al tema de la paz. Así como la solidaridad de otras tradiciones religiosas y grupos sociales para sumarse a este gesto de unidad para nuestro país. Experimentamos un tiempo de gracia para reconstruir nuestra convivencia social tan dañada por la violencia. Una vez más, Jesús resucitado se nos presenta cuando estábamos confundidos y encerrados para enviarnos a trabajar por la paz. Nos sentimos como iglesia llamados y enviados a recuperar la dimensión sagrada de la vida, a reforzar el diálogo entre los diferentes actores sociales para recuperar la unidad de comunidades fragmentadas y divididas y caminar juntos hacia la justicia, la reconciliación y la paz. Necesitamos crecer en una cultura de escucha, diálogo, respeto, humildad y apertura hacia nuevos horizontes. Como iglesia seguimos reflexionando en lo que necesitamos emprender en este momento crítico que vive el país sin perder de vista y reconocer nuestras omisiones y errores. Hoy nos sentimos interpelados ante esta realidad y deseamos actuar de manera articulada junto con todos los que claman la justicia, la reconciliación y la paz. La paz social es trabajosa y artesanal. Su construcción demanda procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Una verdadera paz solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo. Construir la paz demanda la participación de todas y todos. Tomada de Fratelli Tutti del número 100, 217 y 229. En este itinerario de construcción de paz y el reto que enfrentamos de mantener la memoria, demandar justicia, frenar la violencia y ser artesanos de paz, convocamos a las siguientes acciones en el marco de nuestra jornada de oración por la paz. Primero, para el domingo 24 de julio, es decir, este próximo domingo, invitamos a llevar a los templos fotografías de las personas, amigas o familiares que han perdido de la vida a consecuencia de la violencia o que se encuentran desaparecidas. Pedimos a todos los sacerdotes que realicen una oración especial por ellas, pedir verdad y justicia y consuelo para sus familiares. Todo esto como un gesto de acogida y memoria de sufrimiento de Cristo en nuestro país. Segundo, invitamos a que el domingo 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, sea un día de oración por la conversión de los victimarios y para que logremos realizar la mejor política, que convoca el Papa Francisco en el capítulo V de la encíclica Fratelli Tutti, centrada en el encuentro, el diálogo, el consuelo y la restauración de la comunidad. Estamos convencidos de emprender un proceso de construcción de paz, junto con otros y otras. Nuestra base está en la oración que tiende puentes entre los artesanos y las artesanas de la paz. Solicitamos que envíen fotos de las actividades realizadas al siguiente correo, comunicación.org.mx y por WhatsApp al teléfono 5537-6541-76. Pedimos al Dios de la vida que nos envíe su espíritu de paz, que nos regale sus dones y que seamos instrumentos de paz, que Santa María de Guadalupe nos acompañe con su mirada maternal y sea nuestra maestra en esta tarea de construir la paz. Atentamente, desde la Ciudad de México, 18 de julio de 2022, Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, presidente de la SEM. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaga, secretario general de la SEM. Hermana Juana Ángeles Zarate Celedón, presidente de la CIR. Hércules Medina Garfías, obispo auxiliar de Morelia, dimensión episcopal de fe y compromiso social. Y el reverendo padre Luis Gerardo Moro, Madrid, sacerdote jesuita, prepósito provincial, compañía de Jesús en México. Son los que firman este comunicado que se hace extensivo a todas las iglesias de nuestra nación mexicana. Y simplemente recordarles a todos los sacerdotes, de manera especial a los queretanos, que estamos en este mes de oración por la paz, promovido por la SEM, y que todos continuemos orando. No bajar la guardia en nuestra oración por la paz. Y recordar también que el próximo mes de agosto tendremos aquí en nuestra diócesis queretana este evento articulador, que es la Semana por la Paz, del 22 al 28 de julio, con temas de reflexión acerca de la dignidad humana, con signos de paz y actividades en favor de la paz, como ya se los hemos ido comunicando, y los seguiremos dando a conocer en estos próximos días. Entonces, tema fundamental en este momento en nuestra iglesia mexicana y en nuestra iglesia queretana, es la oración por la paz. Dice el Salmo, orad por la paz de Jerusalén. Hoy nosotros decimos, orad por la paz en México y el fin de la violencia. Invitamos pues a todos los sacerdotes, a todos los laicos, a todos los hombres de buena voluntad, a unirnos de una manera fuerte y contundente en la construcción de la paz. Pues son los temas que queremos compartirles con ustedes de una manera oficial en esta rueda de prensa, y estoy pues para servirles. Muchas gracias, Monseñor José Martín Larrave Cerril, vocero de la diócesis de Querétaro, que nos ha dado este boletín de prensa para el día 20 de julio del año 2022. Vamos a este segundo momento. Ustedes, medios de comunicación aquí presentes, pueden intervenir. Recuerdo decir su nombre y medio. Gracias, Iván González de Enmas, Querétaro y Arturo Cruz. Si me puede comentar, padre, la peregrinación que va hacia la Basílica tiene, saber si ustedes en algún momento han acompañado o han acompañado, se han sumado para acompañarlos en esta caminata. Estarían llegando también en domingo, serán recibidos en la Basílica, y estamos a ver si en horario de la Ciudad de la Basílica de Guadalupe, y cuántos esperan peregrinos que lleguen en sus vehículos, o como se había planteado. Bueno, el tema de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, como ya les hemos comentado por tercer año consecutivo, la peregrinación no se realiza de modo presencial, sino de un modo híbrido y con una programación muy particular que cada uno de los años ha tenido. En este año, las peregrinas han decidido vivir la peregrinación prácticamente en sus parroquias, al cobijo de su parroquia, y concluir esta semana de peregrinación con una pequeña peregrinación y la misa en la esplanada de la Basílica de Guadalupe este próximo sábado 24. Se tiene previsto la participación de unas 5.000 peregrinas que viajarán en autobús hasta la Ciudad de México y después allá terminarán con la Santa Misa. Por su parte, los peregrinos, la acción de los peregrinos, ellos durante esta semana han estado peregrinando de la esplanada del Templo de la Santa Cruz hasta la congregación. Se ha realizado esta peregrinación durante esta semana de una manera normal. Prácticamente el Templo de la Congregación está lleno con los peregrinos que han participado. Además, hay que hacer notar que los decanatos que les está tocando participar día con día han participado de una manera normal y este próximo domingo a las 9 de la mañana en la ermita que está a la entrada de Colón conocida como la ermita a las 9 de la mañana estaremos listos representantes de todos los decanatos de la diócesis para emprender la peregrinación de 11 kilómetros hasta la Basílica llegando a la 1 de la tarde, ahí será la Santa Misa. Invitamos pues a todos los peregrinos que lleguen este próximo domingo a las 9 de la mañana lleguen con sus estandartes, vayan con su paliacate vayan con los signos peregrinos que ordinariamente tenemos a lo largo de esta jornada. De igual manera las peregrinas vayan con su vestido de peregrinas para la participación de la Santa Misa en la Ciudad de México y de igual manera los ciclistas que llegarán hasta la Ciudad de México. Por otra parte comentar también que efectivamente van rumbo a México un grupito de hombres y mujeres que han tomado pues la iniciativa de caminar a la Basílica son aproximadamente unos 30 hombres que van de una manera diseminada en grupitos muy pequeños de 4 o 5 hombres que van hacia la Basílica y por su parte las mujeres al día de ayer lo que fue la llegada a Arroyo Zarco más o menos van alrededor de unas 140 mujeres las que se han podido contabilizar de acuerdo a los datos de Protección Civil del Estado de México. Evidentemente que no son la asociación de peregrinos y peregrinas porque como ya les he dicho la asociación de peregrinos y la peregrinación tiene una mística tiene una logística y tiene una proyección pastoral. Estos hermanos han tomado la iniciativa bajo su propio riesgo de emprender la peregrinación cosa que es muy respetable cada uno de los mexicanos somos libres de tránsito en el país podemos hacerlo y también podemos libremente expresar nuestra fe ellos han querido expresarla de esa manera y muy respetable pues su decisión sin embargo las autoridades han estado al pendiente de ayudarles, de protegerles en el tema pues también de la asistencia por parte de la iglesia como no hay una organización dentro de las peregrinas más que una organización muy elemental sin embargo los sacerdotes por donde van pasando les han ofrecido ayuda pero diríamos como estamos acostumbrados a la organización y una atención pastoral y espiritual no la hay solamente de una manera muy elemental también así como es también muy elemental la seguridad que va teniendo este grupo de hermanos pues deseamos que lleguen bien y que no tengan ningún percance durante el camino y que pongan una atención muy especial en todos los asuntos de movilidad de protección civil y de salud ojalá que nadie tenga ningún percance ni de salud ni de movilidad etcétera deseamos que que lleguen bien y también esto es peregrino este grupo de caminantes pues les les invitamos pues en próximas peregrinaciones que tenemos muchas aquí en Querétaro a que pues que se sumen a las decisiones y que se sumen pues a la a toda la logística vea este por el bien de la seguridad de todos ¿Se recuerdo la celebración de la logística el sábado a qué hora es la va a presidir en el municipio de Querétaro igual a el domingo aquí en en Soriano ah en Soriano el domingo ¿y el sábado también por el misa en la basílica? el domingo es la llegada a la basílica el domingo es la llegada a la basílica donde estará el señor obispo y aquí en Soriano el señor obispo delegará a alguno de los sacerdotes para hacerlo ¿el domingo qué hora es la celebración? el domingo en México es a las once de la mañana y en la basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano la celebración es a la una ok Rafael Vigilia alerta Querétaro de estas personas que van caminando se ha identificado a algunos pertenecientes a los decanatos a las diferentes columnas que hayan por decisión propia pues querido caminar y bueno pues si habrá alguna amonestación por parte de las directivas de mujeres ciclistas y la varonil para ellos bueno que si ha habido identificación pues todas son de los decanatos todos son peregrinos de los que de ordinario van a la basílica de Guadalupe o sea todos son de las columnas peregrinas que ordinariamente van todos ahora una una sanción por parte de la directiva no no estamos interesados en en sancionar a ninguna de la persona las personas simplemente hacemos un llamado a su conciencia la la conciencia de que la peregrinación es una hay que caminar en unidad pero si alguien no quiere pues tampoco lo podemos forzar les hemos dicho que hay que ser obedientes pero si alguien no quiere obedecer no lo podemos forzar les hemos dicho que hay que tener una vida espiritual este sólida sana hay que conservar la mística hay que conservar este una organización hay que proteger la vida personal y la de los demás pero si alguien no quiere hacerlo pues tampoco lo podemos obligar o sea hablar de una sanción una sanción a las personas este no no habrá ninguna sanción simplemente una un llamado a su conciencia para que este la peregrinación sea una y que nuestras columnas peregrinas los años siguientes luzcan como siempre han lucido no por nada la peregrinación de Querétaro es la basílica de Guadalupe no por nada esta peregrinación es no solamente la más numerosa sino la más organizada es la peregrinación que tiene una grande proyección pastoral social y que facilita una vivencia espiritual muy fuerte Francisco Velázquez de Código Querétaro preguntarle si estas diferencias entre quienes si acudieron a caminar hacia el Tepeyac entre quienes se quedaron y que estas diferencias con las asociaciones de peregrinas y peregrinos no pudiera derivar en algún momento en una pues digamos como que se realicen dos peregrinaciones y bueno digamos como dos columnas diferentes si no de momento no se alcanza a advertir ni de una manera más mínima una división al interno no porque porque una una división en este sentido provocaría una una negación casi total de lo que es la mística de la peregrinación y de la expresión de la fe o sea no se prevé no se prevé ni de una manera ni próxima ni remota una división en toda la peregrinación pero de otro tema no se si ya ha gustado lo de la peregrinación preguntarle sobre este video en el que supuestamente un supuesto líder de un grupo criminal en Jalisco este pues llama a no atacar sacerdotes profesores y médicos pues a ver este pues la reacción de la diócesis con respecto a este llamado sobre todo viniendo de quien aparentemente viene ¿no? Mira han aparecido muchos videos en ese sentido y creo que aquí lo primero que hay que estar claros y cerciorarnos si los videos son auténticos si son auténticos y eso pues esperamos que la autoridad competente a nivel federal nos digan si esos videos son auténticos en primer lugar en segundo lugar que se haga un llamado a respetar la dignidad y la vida de las personas creo que ese es un tema que todos los mexicanos hemos pedido el respeto a la dignidad y a la vida de las personas en este caso diríamos según este video pues es en relación a la muerte de los de los sacerdotes jesuitas y de allí este en este cártel hace el llamado a respetar la vida de los sacerdotes la vida de los médicos la vida de los profesores este pues diríamos suena un tanto contradictorio el el tema de que se llame al respeto cuando los crímenes organizados lo que menos hacen es el respeto a la dignidad de la persona tanto así que tenemos más de 110 mil muertos y 100 mil desaparecidos creo yo que hay que tomar este este video de una manera muy con mucha reserva hay que esperar la autenticidad de las autoridades federales y nos digan si es es un video auténtico o no y y es lo que pero lo que si tenemos que que decir claro y firme es que urge el respeto no solamente a los sacerdotes a los médicos a a los profesores sino a los trabajadores a las mujeres a las sanas de casa a los niños a los jóvenes urge el respeto porque precisamente la violencia se hace cuando se trastoca el respeto de la persona cuando no se respeta ni su dignidad ni se respetan sus derechos ni se respetan su forma de vida eh yo invitaría a todos a todos los mexicanos a que nos nos unamos a esta eh jornada de la paz y y en concreto aquí en Querétaro esta este mes de julio lo haremos así la nos uniremos a todo lo que nos propone la SEM y el a partir del mes de agosto lo que es lo que vamos a implementar nosotros en lo local unirnos a la paz nos urge la paz pedimos y clamamos a Dios el cese de la violencia ha habido mucha sangre derramada y mucha sangre inocente este derramada y lo hemos visto a lo largo de la historia como la sangre inocente derramada es la que finalmente nos trae la paz que que triste realmente es verdaderamente triste ver como la sangre de inocentes se derrama y esta sangre inocente pues se convierte en una construcción de paz solamente el derramamiento de la sangre inocente lo que nos hace conscientes de la necesidad del cambio pues oramos por todas las personas que han muerto a causa de la violencia ya desde este momento a los desaparecidos a los que están confirmados que están muertos a todos los que han sufrido violencia los recomendamos a Dios a ellos y a sus familias avalan pues padre de este mensaje aún viniendo de presuntos líderes del narcotráfico generadores de violencia que se avalan pues este mensaje de respeto aún viniendo de presuntos líderes del narcotráfico y generadores de violencia no es que valemos el mensaje de los narcotraficantes sino que más bien este mensaje del respeto a la dignidad de la persona son mensajes para nosotros los católicos son mensajes que han tenido su origen desde Jesús y que a lo largo de la historia se han venido se han venido fortaleciendo clarificando siendo más fuertes según las etapas de la historia no es que avalemos nosotros este un llamado que hace un cártel al respeto sino que son son mensajes vivos pereles que han estado presentes y son exigencias sociales Gracias Agustín Murillo de Redes Noticias Conseñor hace una semana se dio a conocer que Papa Francisco nombró a Joseph Piteri como un lucho apostólico ¿Qué se espera digamos con su presencia aquí en México? ¿Cuáles sean los principales retos a tratar? ¿Y si se prevé que él pueda ayudar en tener una mejor relación con el gobierno con el gobierno general después cuando estás con el gobierno bien si efectivamente el Santo Papa ha nombrado un nuevo nuncio apostólico aquí para nuestra Iglesia Mexicana cosa que le agradecemos al Santo Padre que haya nombrado a este hombre con bastante experiencia él viene precisamente de una un país bastante también difícil en temas de seguridad como es el Líbano entonces es un hombre que tiene ya experiencia de desarrollo de la Iglesia en zonas verdaderamente difíciles de seguridad que esperamos pues un paso más en la historia de la Iglesia Mexicana un paso más en la historia de nuestra salvación es un motivo de esperanza evidentemente que sí la esperanza de nuestro nuevo nuncio es que dentro de la tarea diplomática que él tiene es la relación con el gobierno mexicano es un hombre con bastante experiencia en este terreno en el terreno de la representatividad de el el Santo Padre en la Iglesia Mexicana a nivel pastoral pues evidentemente que desarrollar una pastoral en un en un país como lo es Líbano este que no es nada sencillo evidentemente que será para nosotros una una grande ayuda tenemos mucha esperanza que su presencia este fortalecerá todos estos temas lo que la lo que es la relación diplomática con el Estado mexicano lo que es la pastoral este junto con todos los obispos mexicanos será de una grande ayuda para México todavía no han dado la fecha este en cuanto él esté aquí pero su nombramiento está ya ya dado por el Santo Padre hola retomando ya el sulema cuadrativo universal capital noticias retomando una pregunta de mi compañero en este el nombramiento del nuevo anuncio se tiene contemplado llamar que venga aquí a Querétaro se han tenido diferentes encuentros con los diferentes que se han estado nombrando si se está contemplando hacer una indicación formal para hacer un momento formal bueno el mira el el hecho de que un nuncio apostólico esté en una iglesia como es la iglesia mexicana él tiene que conocer las distintas realidades del país de las distintas diócesis en concreto aquí en Querétaro que tengamos nosotros una fecha para invitar al nuevo nuncio aún no la tenemos pero que evidentemente el nuevo nuncio vendrá a Querétaro a conocer nuestra iglesia queretana habrá oportunidades de hacerlo y seguramente tendrá él la invitación muy clara a la Barbería de Querétaro solamente esperamos que él llegue que los tiempos se acomoden y que realmente haya esta oportunidad de acuerdo a su agenda con respecto a las jornadas este 24 31 se está pensando también con unas fotografías en las parroquias de Querétaro o únicamente van a estar canalizando al CEM para que lo hagan ya dentro de este evento grande la invitación es para que en cada parroquia en cada lugar se haga es decir que se haga en todas las diócesis mexicanas y por supuesto aquí en la diócesis de Querétaro y en las parroquias queretanas la invitación es para todos los sacerdotes que organizen junto con sus fieles evidentemente que sí aquí como estamos en violencia aquí les han dicho los fieles en cuanto a violencia como estamos en Greta en cuanto a la violencia diríamos una la violencia que conocemos como la violencia propuesta por los cárteles consideramos que aquí en Querétaro pues hay muy poca presencia no se descarta evidentemente que sí pero lo que hemos nosotros hemos visto las noticias que nos dan nuestras autoridades es el hecho de que una acción delictiva por parte de los cárteles aquí en el estado de Querétaro pues es muy mínima no se descarta pero es muy mínima pero la vamos a decir la violencia un poco más local como es la que viene derivada de del alcohol de la droga de la violencia al interior de las familias como resultado de la de la depresión de los conflictos familiares este tipo de violencia pues nosotros sí la tenemos presente aquí en en Querétaro y en distintos lugares pues ha habido funcos rojos sin embargo yo considero que las autoridades han estado muy atentas a todos estos fenómenos tanto de de violencia general a nivel nacional como a nivel local se han estado atendiendo oportunamente los los temas y yo lo digo de mi propia experiencia por la relación que tengo con las autoridades que han estado atendiendo este de manera este pues puntual este el tema de la seguridad eso no quita cuando decimos que que se atiende la seguridad eso no quita que que haya que haya violencia porque es imposible es imposible que cada ciudadano tenga un policía que lo cuide entonces pero atender los temas de seguridad considero que a nivel local se han estado atendiendo con respecto a los sacerdotes son siete sacerdotes los que se van a nombrar esta ocasión cuántos más faltan de cuántos están en formación ah bueno mira los diáconos que se van a los diáconos que se van a ordenar como les he dicho siempre al final de un de un año escolar en el seminario vienen las ordenaciones sacerdotales y diaconales ya se han hecho las sacerdotales fueron cinco y ahora vienen los diáconos que serán este próximo este próximo lunes y esperaremos un nuevo periodo es decir hasta el año que entra al final del curso más o menos al final del curso los meses de mayo junio julio agosto en las que se programan las ordenaciones tanto sacerdotales como diaconales un tema perdón un tema me estaba faltando preguntar es acerca de este posible paro que se va a realizar a nivel nacional por parte de las facultades y escuelas de medicina están analizando lo derivado del asesinato de Eric que ocurrió en esta semana cuando estaba realizando sus prácticas llegaron a terminar con quien le estaba dando atención ¿cómo se toma este posible paro sobre todo porque aquí en Querétaro son casi 200 los médicos optometristas y dentistas que están en servicios sociales y son más de 600 alrededor de 600 que están realizando prácticas entonces ¿cómo se toma primero esta situación que pasó y luego este posible paro y luego la declaración que realizaban en el cuadrado respecto a que no se van a retirar los practicantes de las zonas inseguras? primero el tema de la muerte de este joven médico pues lo que estábamos comentando hace un ratito hay un video de un cartel que invita a que se respete a los médicos y a la siguiente semana se mata un médico entonces no hay pues concurrencia pues en este tipo de mensajes el el que se mate a un inocente porque era un además un joven que estaba realizando sus prácticas el arrebatar la vida de los inocentes ha sido una característica también del crimen organizado y esto pues es una verdadera lástima ¿no? eliminar a los a los inocentes el ciertamente la muerte de Erick pues es un médico menos es una posibilidad menos de salvar vidas es una posibilidad menos que se tiene a nivel nacional de de poder alcanzar la salud en cuanto a la organización del paro sabemos que este tipo de movilizaciones de marchas de de paros es cuando el pueblo ya no ve otra salida y es un último grito a la justicia es el último grito a la justicia si si se llega a concretizar este pago a nivel nacional pues es algo realmente pues muy significativo el hecho de que nuestros médicos den su último grito a la justicia y esperamos pues que nuestras autoridades que se muestren sensibles muy sensibles a todos estos dolores del pueblo a que a toda esta sangre derramada que nuestras autoridades sean sensibles y que esta sensibilidad les lleve a buscar verdaderos caminos donde la justicia realmente sea algo real sea algo operativa y no sea solamente un discurso o sea solamente una bonita reflexión sino que sea realmente un hecho contundente donde todos nos sintamos nos sintamos seguros en nuestra propia casa en nuestro trabajo en nuestra familia ¿Alguna otra intervención que deseen hacer? Bueno creo que ya ahora ya están en la redacción de las notas para avanzar del trabajo bueno pues muchas gracias por su participación medios de comunicación representados por ustedes excelentes reporteros periodistas fotógrafos camarógrafos etcétera gracias a todos los que nos han seguido a través de esta transmisión en esta plataforma digital facebook live diócesis de querétaro muchas gracias dios mediante hasta la próxima gracias a todos gracias a todos